Durante todo este periodo, hasta ayer, se estaban haciendo pruebas a todos aquellos que presentaban sintomatología. Progresivamente, al principio era un poco más restrictivo, pero últimamente se estaba haciendo a todas las personas que presentaban una sintomatología y podían ser casos sospechosos. Lo cierto es que todo esto conlleva una logística muy importante, que en un momento determinado, con una prioridad básica, que era poder atender a los casos más graves, se ha tenido que retrasar ese desarrollo de las pruebas para permitir establecer una logística más eficiente en un periodo de dos o tres días. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos dos o tres días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población. Eso lo tenemos clarísimo. Bien, es cierto que con las medidas que ha tomado el Gobierno en estos días, el aislamiento de la población está casi asegurado, pero aún así no es lo mismo estar en tu casa sabiendo si tienes o no tienes la enfermedad. Y se va a hacer un esfuerzo muy importante por poder retomar las muestras a cualquiera que tenga síntomas. Yo creo que eso no va a ser mayor problema y vamos a seguir sin problemas las recomendaciones de la OMS, que de hecho son las mismas que España viene diciendo desde hace tiempo. En cuanto al estudio de Science que se menciona, ese estudio en concreto, de lo que habla es sobre todo de los casos que llamamos latentes al inicio de la epidemia. Una vez que la epidemia se ha iniciado, la evolución se puede seguir y el número de casos infectados no tiene por qué ser exactamente lo mismo que el total de casos para poder valorar la evolución de la epidemia. Las medidas de aislamiento se tienen que hacer aquellos que son transmisores. Pero sí que es cierto que si al inicio de la epidemia no detectamos casos y dejamos que haya varios puntos de transmisión sin detectar, van a acabar generando ese porcentaje de casos graves que ya conocemos. Y va a ser ahí cuando nos demos cuenta. Si ese número de casos latentes que van transmitiendo sin ser apercibidos es muy grande, obviamente el inicio de la epidemia es mucho más explosivo de lo que podíamos prever si hubiéramos sido capaces de detectar esos casos que se han recogido en el sistema sanitario. Eso es muy probable que fuera lo que pasó en Wuhan al inicio de la epidemia, es muy probable que fuera lo que pasó en Italia y es muy posible que en alguna zona de España haya pasado algo parecido. De todas formas, los datos con los que tenemos que trabajar ahora es valorar el tiempo entre que esos casos pudieran estar transmitiendo y que se detectaron los primeros casos para ver qué impacto real ha tenido eso en la evolución de la epidemia en cada uno de los países.